¡Buenos días, señoras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues, este vlog es el último antes de desconectar que ya lo comenté en vlogs anteriores, vuelvo en septiembre así que este es el último hoy, pues nada, quiero grabaros el vlog del día quiero que estéis conmigo para ver lo que hago ya sabéis que mis días en realidad, pues, no son nada del otro mundo yo tengo mi rutina como supongo vosotras y bueno, espero no aburriros yo si no os hablaré, que a mí me encanta hablar, ya sabéis, os cuento mil cosas y bueno, pues nada, que son, os voy a decir son las 10 y 20 de la mañana y tengo que ir a comprar algunas cosas porque yo soy de, bueno, de optar por alimentos frescos entonces enseguida es como que se utilizan bueno, se utilizan, nos lo comemos y entonces tengo cada poco tiempo que ir a reponer pero antes de irme quería comentaros que la verdad es que este esmalte me está gustando mucho lo enseñé en mi cuenta de Instagram hace muy poquito es este de Lidl es un rojo en el tono exactamente red carpet ya sabéis que yo soy fan de los rojos en las uñas, en los labios es un color que me parece muy sexy muy, como muy estiloso con mucha clase, no sé, son cosas mías es mi sensación pero lo que no soporto es mirad no sé si lo podéis apreciar a ver si enfoca pues, a ver, que está bien porque el esmalte me ha durado prácticamente una semana una semana, o sea que está muy, muy bien pero, ¿qué pasa cuando las uñas empiezan ya como a caérsele el esmalte? yo no sé a vosotras pero a mí la verdad me da un poco de rabia es como que soy incapaz de ir con las uñas así me parece que da un poco aspecto no sé no me acaba de convencer la verdad así que nada luego me las volveré a pintar pero, pero me gusta mucho la verdad me ha sorprendido para bien la duración la verdad es que es genial la textura es muy buena por lo menos ahora sí que es verdad que es nuevo pero ni es muy espeso ni es muy fluido cubre bastante bien y el color es precioso alguna de vosotras se puede estar preguntando ay, que peinado se habrá hecho a Isawari para el blote hoy así tan sexy con, no sé con los telos que caen tan casual pues no me he peinado y bueno que yo he dicho que me iba porque sigo aquí hablando por favor echadme adiós vete a comprar ya señora ¿sabéis lo que os digo? que bendito aire acondicionado buenas señoras ya estoy en casa que no os había dicho nada lo primero que he hecho ha sido poner el aire acondicionado nada más llegar de verdad menudo invento y nada eso que ya he llegado de comprar y os quería decir que cuál es vuestro supermercado preferido para ir a comprar yo tengo que decir que a mí personalmente me encanta ir a Lidl seguro que muchas de vosotras ya vamos conoceréis este supermercado me encanta porque tiene muchísima variedad de fruta de verdura yo ya sabéis que soy una loca de las frutas las verduras tiene no sé es como un supermercado bueno a ver es un supermercado como tal obviamente pero tiene mucha variedad de todo encima lo que más me gusta es que van sacando como novedades como lanzamientos ¿no? como no sé cómo deciros bueno pues sí eso lanzamientos y entonces algo que también me gusta es que tienen ropa y de vez en cuando pues lanzan campañas la ropa que tiene Lidl se llama Esmara y voy a enseñaros tres cositas ¿vale? yo que sé pues me apetece compartirlo con vosotros sí que es verdad que una de ellas no me la voy a poder poner este verano me voy a tener que esperar al que viene porque claro al estar embarazada no me viene pero os enseño ¿vale? es este bañador de verdad que es precioso además la calidad me parece increíble mirad la espalda de todas formas ahora lo voy a sacar de la bolsa para que lo veáis bien así es el bañador por delante además el azul es precioso a mí me lo parece ya bueno pues como os he dicho está sin estrenar lo guardaré para el verano que viene y luego por la parte de detrás es así tiene un tirante que la verdad es muy fuerte se ve resistente y además es que este tipo de prendas se están utilizando mucho también para vestir no solo para ir a la playa o a la piscina es decir que nos lo podemos poner con algún short vaquero con alguna falda así larguita y la verdad es que quedan muy apañadas estas prendas creo que son bastante socorridas y además es que es que es monísimo de verdad que a mí me encanta así que no sé a ver el verano que viene si tengo más suerte y me lo pueda poner como os decía pues van sacando en diferentes colecciones prendas recomiendo que vayáis en cuanto lo sepáis el primer día porque por ejemplo este yo fui el primer día que me enteré que iban a lanzar los vestidos había vestidos chulísimos así marineros y bueno yo escogí este que ya me lo habéis visto en Instagram que es muy fresquito entonces quiero deciros volví como a las dos semanas o así a ver si me cogía alguno marinero y ya no quedaba nada o sea todo voló y es que por el precio que tienen porque es que son prendas que no están nada mal o sea de verdad que están muy bien el tejido es genial y es que el precio creo que el vestido costaba 6 euros o sea que de maravilla bueno pues eso que os quería decir que en cuanto os enteréis que va a salir una colección nueva de ropa es Mara el Lidl que vayáis corriendo porque es que todo vuela y os quería enseñar también este vestidito que es de playa bueno lo podéis utilizar para ir a la playa a la piscina o incluso para vestir lo voy a probar para que veáis como queda pero es muy fresquito es un color coral que no sé si en cámara se aprecia es muy llamativo o sea muy llamativo quiero deciros que tiene un color muy vivo tiene un color muy vivo y bueno pues eso es de manga bueno sin mangas así iba a decir de manga corta así puede pasar de manga corta y bueno pues nada que también genial y el otro que os acabo de enseñar pues eso esto es lo que tengo de Lidl de ropa que esto también como lo podemos poner por ejemplo a mi me gusta poniendo a lo mejor una camiseta de manga corta blanca debajo y entonces le damos otro toque también al vestido de todas formas yo ya sabéis que este verano estoy abusando muchísimo de este tipo de prendas porque al estar embarazada no puedo soportar el ir ajustada y necesito sentirme cómoda así que ya os digo que me han venido de maravilla estas cositas bueno pues ha surgido así en el último momento que vamos a ir a comer a casa de mis suegros porque resulta que la abuela del señor peludo está allí pasando unos días y bueno pues nos apetece a ver sobre todo ver a sus padres obviamente y a su hermana pero también estar con con ella y nada ha sido decidido hace escasas dos horas y nada íbamos a comer en casa pero bueno ha surgido así y muy bien la verdad es que el plan me apetece y nada no sé qué más os iba a comentar así vale que esta tarde no os había dicho nada pero a las 6 tenemos cita en el ginecólogo por lo privado porque ya comenté en el vídeo en el que anuncié el embarazo creo que fue estoy llevándolo por la seguridad social y por lo privado porque la seguridad social hasta ahora tan solo me han hecho dos ecografías que como como una chica me comentó concretamente pues sí hacen las necesarias y yo lo sé que son las necesarias pero yo no puedo estar sin ver a Olivia tantas semanas de hecho la próxima la tengo en la semana 33 o sea imaginada hasta finales de septiembre no volvería a verla si fuera por por la seguridad social como os comentaba así que bueno lo estamos haciendo así y bueno ¿qué pasa? y nada eso que es que no sé pensaba que se estaba riendo de mí otra vez y nada bueno pues eso que vamos a ir a verla tengo muchas ganas hace un mes que no la vemos y bueno pues que ya os contaré cuando salgamos de la consulta pero pero nada no sé que tengo mucha ilusión por verla y tú también ¿no? siempre siempre bueno pues nada señoras hace mucho calor ya sé que siempre lo digo pero es que no puedo lo llevo un poco mal y una chica me dijo el otro día y tú antes eras de calor de verano y es verdad antes era así de verdad o sea no os voy a mentir pero desde hace un par de años se ve que pues no sé debe ser la edad yo no sé el qué pero lo llevo muy mal la verdad pero bueno en fin no pasa nada hay que disfrutar también del verano que también como siempre digo tiene sus cosas buenas y no todo van a ser quejas porque no es así y bueno no voy a hablar más por hablar porque creo que no os tenía que comentar ninguna cosa más ¿no? ¿se te ocurre decirles algo? ¿algo que quieras aportar al vídeo? ¿no? ¿por qué? ¿está todo bien? sí de pocas palabras no mentira dice que es de pocas palabras lo que pasa que le da vergüenza la verdad es que sí hablo mucho pero bueno en fin nada chicas que tengo mucha hambre la verdad para variar aquí estamos en sesión de peluquería porque mi suegra le está haciendo una trenza al señor peludo porque bueno pues nada la verdad es que ha quedado muy bien ¿tú qué dices? que la ceja la tienes ¿dónde? que te la ha subido a cuenca a los soberas a los soberas oye pues muy bien es una trenza espiga ¿no? ¿o cómo es? espiga a ver la peluquera por favor que hable es una es una 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 trenza lo que se puede oye pero muy bien sí Ale apañado no me digas que no está guapo guapísimo ya estamos aquí chicas ¿dónde? a la ginecóloga ¿sí? estamos un poquito nerviosos ¿por qué yo no estoy nerviosa? yo tengo ilusión no estoy nerviosa para la sesión de fotos ah sí está un poquito inquieta bueno esto está un poco claro espérate que lo ponga oscuro pues ya acabamos de salir de la consulta hemos estado como una hora la verdad y bueno es que a mí me encanta esta ginecóloga y siempre estamos muy a gusto además aprovecho para preguntarle un montón de dudas y me quedo muchísimo más tranquila la verdad porque no es lo mismo que te lo cuenten a que a que una profesional no te diga exactamente cómo son las cosas y demás así que bueno primero hemos tenido una consulta previa en la que yo le he preguntado dudas ella me ha preguntado también luego ya hemos pasado a la ecografía y resulta que no le hemos podido ver bien la cara a Olivia porque está como deciros la cara la tiene mirando a mi espalda está como de espaldas entonces claro pues el ecógrafo no ha podido captar muy mucho su cara hemos podido desde un ángulo como desde abajo verle la cara ligeramente pero pero no muy bien pero bueno no pasa nada ella la verdad es que prácticamente es muy pronto sé que es muy pronto porque estoy de 24 semanas y poco pero está está bien colocada está bien colocada está en su posición así que es una chica muy lista bueno a ver esto no tiene que ver con eso pero bueno en fin que ella ya está colocadilla y y nada que todo está perfecto todo está de maravilla pesa ya 727 gramos o sea una maravilla la verdad genial nada que es que tengo cara de tonta porque es que no puedo evitarlo ¿sabéis? es que después de verla pues y nada ya no cabe es muy curioso porque antes cuando te hacen la ecografía es como un triangulito y antes cabía entera y ya no ya es más grande y hay que verla por partes y bueno eso que está todo fenomenal tengo me han dado cita para agosto y y bueno pues ya está que todo va todo va viento en popa ahora vamos a merendar porque yo para variar tengo hambre ¿sabéis? pero es que hace dos horas que no como entonces ahora son las 7 pues es hora de merendar me diréis que no en qué zona tan bonita estoy estoy rodeada de retretes retretes, vides lavabos estoy aquí con el señor Roca rodeada de señor Roca de señores Roca ¿qué retrete te apetece que elijamos? uno que sea ergonómico ¿no? para apoyar las posaderas y que el culo esté cómodo ¿habrá algún retrete que te cante a la vez? o que te haga masaje en las malgas variedad ahí variedad ahí inodoros inodoros aunque a ti te da igual vides a mí me encanta es mi parte favorita de la casa el baño es verdad tenemos que comprar algunas cosas obviamente retretes no era broma tenemos por ahora tenemos y yo no sé qué goma bueno en fin que hemos merendado y ahora estamos aquí a ver si compramos esto rápido y nos vamos ya para casa porque la pobre lunita está sola y me sabe mal dejarla dejarla tiempo allí así que nada bueno ¿qué os parece mi fondo? rodeada de retretes es como todo muy muy guay pero qué clase tienes ¿no? ¿qué has cogido? ¿eh? hola hola ¿tienes novia? hola ¿quieres rollo? y bueno pues voy a despedir ya el vlog si os parece porque bueno tampoco yo creo que ya está bien por el día de hoy y nada antes de despedirme hasta septiembre quería daros las gracias a todas las que me seguís pues en todos mis vídeos en mis redes sociales que me dejáis comentarios de amor y no sé no se me da muy bien hacer estas cosas la verdad pero os lo agradezco muchísimo que tengo en cuenta cada comentario que me dejáis los leo todos y que me encanta esta familia peluda que hemos formado así que espero que en septiembre estéis ahí otra vez para que no sé no sé pues siguiéndome para que volvamos a estar juntas otra vez y como ya dije en vlogs anteriores me podéis seguir a través de mis redes sociales que ahí iré subiendo contenido de vez en cuando y de todas formas en septiembre vuelvo a tope otra vez a la carga con más contenidos más vlogs más Aishawari peluda y nada que paséis un buen mes de agosto que vaya muy muy bien y nada que hasta la vuelta adiós y y y y y y y y ¡Gracias!